Es un llamado a que aprovechen este beneficio que se les quiere dar a la gente que menos tiene y sobre todo a los adultos mayores. Hemos estado en Providencia, en Poloyaki, en Marte Regómez, en los Santos de Jecopaco, en la Colonia Allende, en Esperanza, en la Pancho Villa, en la Quechehueca, en las Rosales, entre otras. Y esta ruta que se tiene pues termina el día de mañana, pero estamos en la mejor disposición de poder generar otra nueva ruta siempre y cuando obviamente nos apoyen la misma sociedad para cumplir con las metas que queremos y que es el compromiso del presidente municipal.